La situación obligó al Comité Barrial a reunirse la tarde de este jueves en asamblea para demandar del jefe de la policía un destacamento. Por favor que venga a caminar al barrio y que intervenga Libertador lo más pronto posible. Es que según cuentan residentes en la calle central con Hermiterio Méndez, los miembros de las bandas no se perdonan y las deudas la cobran con la vida. La confusión está que el que es amigo de fulanito que yo estoy buscando, si está por ahí cerca vamos a darle para abajo a ese. Pero nadie está a salvo en el Libertador, aunque no pertenezcan a bandas. Esta señora cuenta cómo despojaron a su hijo de su motor y lo dejaron por muerto. Lo agarraron por aquí, lo partieron ahí, lo agarraron, lo cortaron por todas partes. Entonces cuando le di en el botellazo que él cayó, ellos se llevaron el motor, le quitan la llave y se llevaron el motor. La gente quiere vigilancia policial porque el destacamento más cercano está en Las Caobas. O que las patrullas pasen más por las calles, su presencia. Mientras desde el comité barrial amenazan con montar una vigilia frente al palacio de la policía para presionar al jefe a ubicar un destacamento en el Libertador. Cuando llegamos allá con los cochones que nos pregunten, entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer. Al finalizar la asamblea oraron por todos los barrios que conforman el sector de Herrera y pidieron a Dios que abra camino. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.